¡Alelores! Que conservo con cariño, es lo que queda de nuestra gran pasión. Y en sus cuerdas, que ya tienen voz, existe aún la vida que cantó mi corazón. ¡Alelores! 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 Mi guitarra lo puede expresar en sus cuerdas que desgarra, para comprobar que aún queda de mi amor en ella. ¡Alelores! ¿Quieres saber todo nuestro amor? Ven, pregúntale a mi guitarra, toma sus cuerdas sin compasión y hallarás en ella a mi corazón. ¡Alelores! 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 Que si se meditará, te conservo con amor ¡Que se escuche Puerto Rico la uña ventaja! ¡Que se escuche Puerto Rico la uña ventaja! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!